¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android. Justo me estoy levantando y estoy viendo una noticia muy importante para todos los usuarios de Huawei, donde ya las empresas estadounidenses podrán vender sus productos a Huawei. Esto quiere decir que es el fin del bloqueo comercial que tenía Estados Unidos contra Huawei. Así que bueno, yo creo que es una noticia bastante importante. Y hay ahorita muchos medios que están hablando de esto. Estoy ocupando como fuente Shataka, que es un medio reconocido. Y bien, vamos a leer la noticia para poder comentarla. El bloqueo de Estados Unidos a Huawei, mediante el cual se anulaba cualquier relación comercial entre empresas estadounidenses y el fabricante chino, llega a su fin. Tras semanas de tensión y de socios que iban atacando la decisión del gobierno de Trump y dejando muy en el aire el futuro de Huawei, que no podía contar con servicios de Google, también la arquitectura de ARM con los procesadores de Huawei, Estados Unidos volverá a permitir a Huawei hacer negocios con empresas nacionales. Esto quiere decir que obviamente ya vamos a poder tener la implementación de Google en nuestros sistemas operativos de los equipos de Huawei. Por supuesto que el procesador, que la arquitectura del procesador va a seguir siendo la misma. Saben, yo tengo todavía mis dudas de cómo van a funcionar ahorita los siguientes equipos que va a presentar Huawei, porque posiblemente pueda estar presentando incluso el Mate 30. Sin embargo, no sabemos con qué sistema operativo lo va a sacar, si va a mantener con lo que ya venía trabajando hace un tiempo, sus nuevas implementaciones, digamos sus plan B, respecto a la decisión que tomó Donald Trump contra ellos. O sea, realmente va a ser confuso y va a ser algo interesante ver lo que va a estar haciendo Huawei en este momento. La decisión acaba de darse a conocer en la rueda de prensa de la cumbre del G20 en Osaka, en la que Trump ha dado a conocer esta medida, así como la de no aumentar los aranceles a China. O sea, no solamente se tocaron temas de Huawei, sino también la parte de los impuestos respecto a China. También tocó esa sección, así que no, no vamos a aumentar los aranceles a China, dice Trump. Y bien, esa es una pequeña parte de todo lo que está sucediendo con Huawei. Créanme que va más allá de lo que encontramos en redes sociales, o en este video, o también por supuesto que en algunos medios. O sea, es temas tanto políticos, económicos, de acuerdos. O sea, son muchísimas cosas que nosotros como usuarios no logramos ver y es muy fácil estar hablando sin realmente tener un respaldo directo de la marca, ¿no? O sea, como tal, esto es un video, digamos, informativo, con la única intención de que sepan lo que está sucediendo actualmente con Huawei. Pero bien, o sea, lo único que nos queda es esperar, ver qué va a pasar con su siguiente equipo, si va a tener un nuevo sistema operativo, si ya va a seguir teniendo Google. O sea, yo desde mi postura creo que será bueno que mantuvieran los equipos como lo tienen porque ya estamos acostumbrados, digamos, ya reconocemos un sistema, ya reconocemos cómo funciona el equipo de Huawei y sabemos que Huawei lo ha hecho últimamente bastante bien. Así que yo creo que como tal, a mí me gustaría ver cómo siguen siendo los equipos de Huawei. A mí me gustaría tener el Mate 30 y que ya tenga en este caso Google para no tener esa espinita de que, hey, no tiene esto, ahí le falta algo. Así que, bueno, como tal, esa fue mi conclusión. Espero que les haya gustado este video. Recuerden compartirlo y dar su opinión de lo que está sucediendo ahorita aquí abajo en los comentarios. Recuerden que tenemos redes sociales. Estoy en Facebook como miAndroid, Twitter como arroba miAndroid25 y en Instagram tenemos dos. Es el personal Alexander-20 Vargas y también está el del canal que es miAndroid MX. Y pues nada, amigos, muchísimas gracias por ver el video. Sin más que decir, yo me despido. Hasta luego.